Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaré sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodologías de entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme. Muy bien, ¿cómo les va a todos? Naturalmente yo tenía pensado grabar un podcast el día de hoy orientado a lo que son los dominios de intensidad en el ejercicio a forma general y explicar cómo a partir de ahí se comenzaron a crear todas las propuestas o se van creando todas las propuestas de zonas de entrenamiento en relación al deporte que estamos practicando y cómo a medida que ha pasado el tiempo todos los autores y entrenadores han tratado de ir acoplando o generar el mismo idioma en todos los deportes, especialmente en el trietro que son tres deportes conforman uno para poder encontrar un equilibrio a la hora de prescribir intensidad y tipos de ejercicio o entrenamiento que ayuden a generar las adaptaciones necesarias, obviamente para el resultado deportivo que cada persona esté buscando. Les pongo este tema a un médico cardiólogo amigo mío, especialista en medicina del deporte que está en Francia y cuando le comienzo a relatar la idea o el vestigio de ideas si ustedes vieran el lugar donde yo grabo y trabajo, yo tengo muchas ideas sueltas en los pizarrones, en cuadernos que después de a poco se van transformando en una idea organizada o sea, hago del caos un caos organizado o intento hacer del caos un caos organizado Bueno, hecha esta introducción, comenzamos a hablar de qué elementos componen o cómo podríamos explicar esto a la gente como esto es un medio donde se escucha cuando yo hablo y no puedo explicarlo tendría que hacer un video o un webinar que eso lo haré más adelante me dice, el problema está en que te está faltando un elemento muy importante en todo esto que es explicar cómo se comporta la curva ascendente del consumo de oxígeno para que la gente pueda entender después cómo fue la idea original cómo se empezó a delimitar esos dominios de intensidad y a partir de ahí empezar a dar o tratar de tener herramientas para poder analizar y entender por qué pasa lo que pasa yo en el podcast anterior había explicado que pasado el umbral de la potencia crítica o del FTP el consumo de oxígeno tiene un comportamiento errático y cualquier entrenamiento que yo lo sostenga en el tiempo por arriba de ese umbral va a terminar cayendo en intensidades de máximo consumo de oxígeno así y todo yo no esté entrenando el consumo máximo de oxígeno y había explicado una anécdota que un entrenador me había aconsejado hacer evaluaciones de 5 minutos cada 3 semanas o 4 semanas y que yo había encontrado que trabajando a intensidades bajas había mejorado el consumo de oxígeno siendo que yo no me había enfocado en eso todavía entonces trato de que ustedes entiendan de dónde viene el pensamiento porque hemos estado desarrollando clases o capítulos todo este año, esta temporada donde yo progresivamente he intentado darles herramientas para que vayan entendiendo cómo se construye y cuáles son los fundamentos que sostienen los entrenamientos o los diferentes entrenamientos hecha esta pequeña introducción me tomé el trabajo de en función a lo que hablé con mi amigo de doctor Morales que le mando un saludo de redactar un poco o tratar de ordenar un poco este concepto del consumo de oxígeno y su cinética o sea su comportamiento en función a la intensidad del ejercicio trabaja en el interior del organismo y va generando diferentes cambios así que traté de redactar algo medianamente ordenado lo cual se los voy a leer y después voy a dar una pregunta y un ejemplo práctico para que ustedes lo puedan entender vamos a ver cómo me salió voy a tratar de ser lo más didáctico y simple posible el componente lento y el componente rápido del consumo de oxígeno el componente o el consumo de oxígeno es un término utilizado para referirse a la cantidad de oxígeno que el cuerpo es capaz de utilizar durante el ejercicio el consumo de oxígeno máximo se refiere a la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio a altas intensidades el consumo de oxígeno máximo o el máximo consumo de oxígeno o el VO2 max es un importante indicador de la capacidad aeróbica no el único y de la salud cardiovascular sin embargo el VO2 máximo no es una medida estática sino que cambia con la intensidad del ejercicio y el tiempo en que yo sostengo ese ejercicio quiere decir que no tiene un comportamiento un patrón fijo sino que tiene un comportamiento que va modificándose en función a qué tan intenso y voy y cuánto tiempo sostengo esa intensidad la curva del consumo de oxígeno se puede vivir en dos componentes principales el componente rápido del consumo de oxígeno y el componente lento el componente rápido del consumo de oxígeno se refiere a la capacidad del cuerpo para movilizar y utilizar el oxígeno de manera eficiente al inicio del ejercicio mientras que el componente lento del consumo de oxígeno se refiere a la capacidad del cuerpo para ajustar y mantener la utilización de oxígeno durante el ejercicio de intensidad moderada a alta durante un periodo prolongado en el tiempo ¿qué quiero decir con esto? ¿qué quise explicar con esto? el componente rápido del consumo de oxígeno es el bombero que va a ir a apagar el fuego rápido cuando vos haces un movimiento explosivo rápido y lo tratás de sostener en el tiempo por ejemplo la salida de una carrera de 10 kilómetros o te bajás a correr de la bicicleta en la distancia sprint y olímpica vos necesitas oxígeno rápido que se adecue al patrón de movimiento que estás haciendo ese es el componente rápido el componente rápido va a ir a apagar un cinto te va a entregar oxígeno rápido para que tus células puedan metabolizar rápidamente ATP el combustible rápido para que se puedan metabolizar ATP el componente lento es el ayudante del componente rápido en este sentido es el que va a tratar que después de que te doy oxígeno te voy y sigo entregando oxígeno en el tiempo tardo más tiempo en entregarte ese oxígeno pero soy más seguro, me sostengo en el tiempo es más lento pero más sostenible en el tiempo el comportamiento de este consumo de oxígeno vamos a empezar a especificar un poquito más el componente rápido del consumo de oxígeno el componente rápido se refiere a la capacidad del cuerpo para movilizar y utilizar el oxígeno de manera eficiente al inicio del ejercicio este componente se caracteriza por un rápido aumento del consumo de oxígeno al comienzo del ejercicio y una rápida disminución del consumo de oxígeno cuando se interrumpe el ejercicio o sea, aparece rápido o desaparece rápido el componente rápido se relaciona con la capacidad de nuestro cuerpo para movilizar y utilizar el oxígeno de manera eficiente al inicio del ejercicio y está influenciado por varios factores anatómicos funcionales la capacidad pulmonar es uno de los factores anatómicos que influye en el componente rápido la capacidad pulmonar se refiere a la cantidad de aire que podemos inhalar y exhalar en un solo ciclo respiratorio y está determinada en gran medida en realidad por la capacidad de los pulmones para expandirse y contraerse lo cual es totalmente entrenable porque son musculaturas inspiratorias y respiratorias una mayor cantidad de capacidad pulmonar permite una mayor absorción de oxígeno y por lo tanto una mayor capacidad para satisfacer esas demandas iniciales del ejercicio la función cardíaca es otro factor anatómico que influye en el componente rápido de oxígeno la función cardíaca refiere a la capacidad del corazón para bombear sangre a los músculos durante el ejercicio y está determinada en gran medida por el tamaño y la fuerza del corazón una mayor función cardíaca permite una mayor entrega de oxígeno a los músculos lo que mejora la capacidad del cuerpo para satisfacer las demandas iniciales del ejercicio la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre es otro factor que influye en el componente rápido del oxígeno está determinado por la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina en sangre una mayor cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina permite una mayor capacidad de transporte de oxígeno lo que mejora la capacidad del cuerpo para satisfacer las demandas iniciales del ejercicio esto es a modo de que ustedes entiendan cuáles son los elementos anatómicos funcionales que van a soportar y que te van a permitir rápidamente satisfacer las demandas de oxígeno en función a la intensidad que estamos moviéndonos el tema está que todos sus elementos son entrenables y vos tenés que tener en cuenta que eso requiere en tiempos adaptativos por eso muchas veces como por ejemplo en una gráfica en el sistema WKO5 nosotros armamos series de entrenamiento se van a dar cuenta si uno sigue la línea de la cinética del oxígeno que hay veces que cuando uno le pide al atleta que acelere y vaya rápido la cinética del oxígeno va muy retrasada con respecto a la intensidad que el deportista quiere realizar entonces esa serie se mantiene menos tiempo mucho menos tiempo en la zona que uno quiere estar esto me lo enseñó mucho el profesor Javier Suala ¿qué ocurre? ¿cómo podemos solucionar? ¿cómo podemos entrenar esa capacidad? paradójicamente depende mucho también de cuánto tiempo yo frecuenté bajas intensidades que eso lo vamos a ver un poquito al final pero si yo entrené esa capacidad respiratoria y entrené todos los elementos que componen o sea pulmones, corazón y sangre para satisfacer las demandas de oxígeno la única forma de hacer que a nivel práctico eso funcione que el componente rápido del consumo de oxígeno funcione para nosotros es acelerar rápido cuando tenemos que acelerar rápido y desacelerar rápido o sea la acción directa a la intensidad que yo necesito ir produce las adaptaciones específicas que requiero por parte del consumo de oxígeno para satisfacer de oxígeno a los músculos en actividad para producir energía valga la redundancia entonces hay que empezar rápido y frenar rápido y acostumbrar el cuerpo a ese cambio inercial todo el tiempo vamos con el componente lento del consumo de oxígeno el componente lento del consumo de oxígeno se refiere a la capacidad del cuerpo para ajustar y mantener la utilización de oxígeno durante el ejercicio de intensidad moderada alta no extrema durante un periodo prolongado de tiempo este componente se caracteriza por un aumento lento y sostenido del oxígeno durante el ejercicio y una disminución gradual de ese consumo de oxígeno después que se interrumpe el ejercicio el componente lento del consumo de oxígeno se relaciona con la capacidad del cuerpo para ajustar y mantener la utilización de oxígeno durante el ejercicio y esto está influenciado por varios factores anatómicos funcionales la capacidad muscular es uno de los factores anatómicos que influyen en el componente lento del oxígeno la capacidad muscular se refiere a la cantidad de fuerza y resistencia que tienen los músculos para trabajar durante un periodo prolongado de tiempo esa capacidad muscular está determinada por la densidad de las mitocondrias la cantidad de enzimas oxidativas la cantidad de fibras musculares de contracción lenta o tipo 1 una mayor capacidad muscular permite una mayor utilización de oxígeno y por lo tanto una mayor capacidad para mantener los ejercicios de intensidad moderada alta durante un tiempo más prolongado la función metabólica que es otro factor anatómico que influye en el componente del oxígeno es la función que refiere a la capacidad de los músculos para utilizar los nutrientes como los carbohidratos, las grasas y en ocasiones las proteínas durante el ejercicio la función metabólica está determinada en gran medida por la densidad de las mitocondrias y la cantidad de enzimas oxidativas una mayor función metabólica permite una mayor utilización de oxígeno y por lo tanto una mayor capacidad para mantener el ejercicio de intensidad moderada alta durante un periodo más prolongado la regulación cardiovascular es otro factor que influye en este componente lento del oxígeno la regulación cardiovascular refiere a la capacidad del sistema cardiovascular para ajustar y mantener el flujo sanguíneo y la presión arterial durante el ejercicio la regulación cardiovascular está determinada por la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse y contraerse y por la capacidad del corazón para ajustar su frecuencia cardíaca y su volumen de eyección de sangre hacia los vasos sanguíneos una mejor regulación cardiovascular permite una mayor entrega de oxígeno y por lo tanto una mayor capacidad para mantener el ejercicio de intensidad moderada a alta durante un periodo o de ejercicio moderado y alto porque pueden darse ejercicios de alta intensidad sostenidos en el tiempo no que tienen que ser de corta duración durante obviamente periodos mucho más prolongados la relación entre el componente rápido y el componente lento del consumo de oxígeno puede variar según el tipo de ejercicio el componente rápido del VO2 es más importante en ejercicios de alta intensidad y corta duración mientras que el componente lento del VO2 es más importante en ejercicios de intensidad moderada a alta y de larga duración sin embargo ambos componentes son importantes para sostener el rendimiento atlético y la salud cardiovascular si yo tuviera que llegar a una conclusión a ver en resumen el consumo de oxígeno se refiere a la cantidad de oxígeno que el cuerpo es capaz de utilizar durante el ejercicio la curva del consumo de oxígeno que siempre es ascendente y puede tener mesetas pero siempre tiene que ir hacia arriba mientras yo voy subiendo la intensidad de ejercicio la podemos dividir en dos elementos el rápido y el lento el componente rápido se refiere a la capacidad del cuerpo para movilizar y utilizar oxígeno de manera eficiente al inicio del ejercicio mientras que el componente lento se refiere a la capacidad del cuerpo para ajustar y mantener la utilización de ese oxígeno durante el ejercicio de intensidad moderada y alta en un periodo más prolongado en el tiempo el componente rápido está influenciado por varios factores anatómicos y funcionales que ya habíamos repetido como es la capacidad pulmonar la densidad capilar muscular y la deficiencia de la hemoglobina en la captación y transporte de oxígeno el componente lento está influenciado por la capacidad muscular la función metabólica y la regulación cardiovascular es importante destacar que ambos componentes son importantes y que no son separados uno del otro no es que es más importante uno del otro sino que se adaptan la cinética de los dos el comportamiento de estos dos componentes que conforman el consumo máximo de oxígeno en función al volumen, intensidad y pausa con que yo realizo una serie el componente rápido puede ser mejorado a través del entrenamiento de alta intensidad mientras que el componente lento puede ser mejorado a través del entrenamiento de resistencia y de intensidad moderada en general el CO2 es una medida importante de rendimiento y de salud cardiovascular la comprensión de los componentes rápido y lento son dos factores que van a influenciar en el diseño de los programas porque de alguna forma un entrenamiento balanceado y equilibrado va a tener tanto trabajos de alta intensidad trabajos de media intensidad y trabajos de baja intensidad por eso es medio no quiero usar la palabra ridículo pero es medio ambivo cuando plantean sistemas de entrenamiento con intensidades totalmente polarizadas porque el organismo requiere necesita pasar por todo tipo de intensidad y por todo tipo de estímulos obviamente ajustados al tipo de prueba que estamos preparando o a las pruebas que estamos preparando para poder generar adaptaciones en todo este comportamiento de la cinética del oxígeno habiendo dicho eso hablo un poquito más profundo con este médico y se me ocurre preguntarle algo se me ocurrió a mí mismo digo ¿cómo yo puedo evaluar en forma indirecta si hay un comportamiento o una mejora en el componente lento del consumo de oxígeno lo cual es muy importante para nosotros porque nosotros nos dedicamos a pruebas de resistencia o básicamente mi especialidad yo me considero un especialista en pruebas de resistencia ya sean de pruebas cortas o pruebas largas entonces la pregunta inicial que a mí me salió fue Doc escúcheme si las fibras de tipo de contracción 2A o fibras de tipo rápida tienen la capacidad de moverse hacia el lado de las fibras explosivas o hacia el lado de las fibras lentas y como un patrón de comportamiento de reclutamiento de unidades motoras como habíamos visto ya habíamos visto por la ley de tamaño en el capítulo de fibras musculares esas fibras de tipo 2 se pueden acoplar al trabajo de las fibras de tipo 1 cuando estoy entrenando si esas fibras se acoplan desarrollan mitocondrias y se acoplan a las fibras de tipo 1 no mejora el comportamiento de del componente lento del oxígeno si me dice el comportamiento lento del consumo de oxígeno está muy influenciado por como se comportan las fibras musculares si vos tenés fibras musculares que se empiezan a comportar como fibras de tipo 1 muy probablemente y por no decir que es seguro que tu componente lento del consumo de oxígeno va a mejorar porque vas a tener más unidades motoras con alta cantidad de mitocondrias produciendo energía a través o a defensas del sistema aeróbico o del sistema oxidativo bien entonces mi pregunta fue la siguiente si tiene que ver con el sistema oxidativo y nosotros usamos una métrica muy normal que se llama por ejemplo si yo me subo arriba de una bicicleta y tengo un medidor de potencia y lo utilizo para ver la relación entre la potencia y el desacople cardiovascular ante series supongamos de intensidad de tiempo que son intensidades que están un poco por debajo de la potencia crítica y un poco por arriba de los trabajos suaves y prolongados o sea son intensidades aeróbicas intermedias si yo mido hago supongamos series de cuatro bloques de diez minutos y mido esa métrica el power head rate o el desacople cardiovascular que se da en esos bloques y yo ese entrenamiento lo sostengo durante seis a ocho semanas y yo veo que ante la misma intensidad suponiendo que las condiciones son las mismas que estoy bien hidratado que estoy bien descansado etc etc y ese desacople cardiovascular se reduce o sea que mi corazón no se aleja tanto de la curva de potencia a la que estoy trabajando o a la intensidad a la que estoy trabajando ¿no implica que haya una mejora del componente lento del consumo de oxígeno? sí y no me dice y me mandó una respuesta escrita que yo se las voy a compartir a ustedes porque nos quedamos pensando y a la noche me mandó una respuesta escrita la pregunta era por escrito ¿qué es el el power heart rate o la relación potencia respuesta cardíaca en relación al drift cardiovascular que es la desviación cardíaca ¿qué quiere decir desviación cardíaca? que si el corazón viene latiendo a una determinada frecuencia cardíaca a una misma intensidad y de golpe cada vez empieza a latir más fuerte a esa misma intensidad quiere decir que se desacopla que requiere más latidos por minuto para poder sostener esa intensidad que venía siendo constante entonces vuelvo a repetir si el power heart rate en relación al drift cardiovascular ¿qué significa y si sirve para medir el componente lento del consumo de oxígeno ante una misma intensidad repetida durante varias sesiones de entrenamiento que es lo que les venía yo explicando a ustedes entonces la respuesta que me da es la siguiente en cuanto a la primera pregunta el power heart rate o la relación entre la potencia y la frecuencia cardíaca puede ser un indicador del desacoplamento cardiovascular y por lo tanto su relación con el drift cardiovascular podría ser relevante sin embargo es importante tener en cuenta que el desacoplamento cardiovascular y el drift cardiovascular son conceptos diferentes el desacoplamento cardiovascular se refiere a una disminución en la relación entre el aumento de la potencia y el aumento de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio mientras que el drift cardiovascular se refiere a un aumento gradual de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio de intensidad constante a medida que el consumo de oxígeno se mantiene constante o disminuye por lo tanto aunque el power GR puede ser un indicador indirecto del desacoplamento cardiovascular no se ha demostrado que tenga una relación directa con el drift cardiovascular en cuanto a tu segunda pregunta el power GR podría ser útil para medir la mejora del componente lento del consumo de oxígeno en un protocolo de ejercicio de intensidad constante repetido durante varias sesiones de entrenamiento si el power GR disminuye o se mantiene estable a una medida que se realiza el mismo protocolo de ejercicio a lo largo de varias sesiones de entrenamiento podría indicar una disminución del desacopamento caleoscular y por lo tanto una mejora del componente lento del consumo de oxígeno tenés que tener en cuenta que el power GR debe ser considerado junto con otras medidas como la potencia producida el consumo de oxígeno para evaluar la mejora del rendimiento físico y la capacidad de mantener una tasa de consumo de oxígeno más alta durante el ejercicio prolongado además es importante tener en cuenta que el entrenamiento de la resistencia y otros factores pueden afectar la relación del power GR como se deben utilizar mediciones y análisis constantes y comparables para poder evaluar correctamente la mejora del componente lento del consumo de oxígeno que es lo que él me quiso decir básicamente algo que ya habíamos llegado en conclusión pero me lo termino de afirmar que si bien el power GR o la relación entre la potencia y la frecuencia cardíaca eso me puede evidenciar que hay mayor o menor desacople cardiovascular ante una misma intensidad y que eso podría estar indicando una adaptación de las fibras intermedias hacia las fibras de tipo 1 no te asegura no te asegura que sea solamente por eso la mejora del componente lento de oxígeno también acá entra la técnica deportiva tu posición arriba de la bici tu mejora de la fuerza muscular el grado de hidratación que tengas el grado de las reservas de glucógeno que tengas en el músculo la temperatura el estado anímico que tengas etcétera 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 o sea que este componente lento del oxígeno no solamente está afectado por elementos anatómicos funcionales sino también por elementos técnicos y por elementos nerviosos y por el contexto en el que estoy y para cerrar esta charla saqué una propuesta hace el año pasado o el ante año no, el ante año pasado yo hice una charla hablando si mi entrenamiento aeróbico o el entrenamiento estaba debidamente balanceado en el cual charlando con un entrenador americano que se llama Brett Huston él me facilitó una tabla que él utiliza como guía para ir incorporando entrenamientos en sus corredores él es creo que uno de los entrenadores que más corredores en los trials de selectivos de los Juegos Olímpicos ha metido durante el largo de su historia y es una persona extremadamente simple práctica y concreta a la hora de aplicar los sistemas de entrenamiento entonces él me dijo lo siguiente en ese momento vos tenés una progresión más o menos cada tres o cuatro años ¿si? entonces cada tres o cuatro años yo le hago foco a determinados sistemas de entrenamiento o métodos del entrenamiento que se van incorporando en forma gradual y que van teniendo cuando vamos al laboratorio de la universidad vamos teniendo y vamos midiendo el comportamiento de todas las variables fisiológicas y vamos viendo cómo responden los atletas cada vez en forma más eficiente y me dice también tenés que tener en cuenta que a medida que el deportista se hace mucho más grande la capacidad de poder afectar en ese consumo de oxígeno y en la cinética ese consumo de oxígeno cada vez menor terminás perdiendo potencia pero lo que estás logrando y es algo que ya nosotros habíamos hablado en la clase anterior es que la potencia alta que vos puedas conseguir las puedas sostener durante más tiempo eso está diciendo que hay una mejora en la eficiencia del componente lento del consumo de oxígeno entonces me propone esta tabla donde dice si yo agarro un deportista vamos a suponer un corredor a los 30 años pongo una edad me dice te voy a dar una edad que medianamente es cuando vienen a mí entre el primer y cuarto año de desarrollo del deportista yo utilizo los siguientes sistemas prioritariamente aumento gradualmente la distancia a correr en formas con intensidades bajas y medias hago mucho énfasis en el fondo incremento yo esto lo voy hablando como hablamos nosotros en realidad utilizo otros términos que yo lo voy traduciendo como él me lo explicó y me lo enseñó a mí incremento las carreras de fondo de fin de semana o sea no solamente durante la semana sino que los fin de semana las carreras de fondo largo intento ir incrementándolas gradualmente trabajo mucho la cuesta y la cuesta en sprint cuestas en 6 segundos cuestas en 8 segundos cuestas en 10 segundos más o menos cuando llego entre las 10 y 12 repeticiones de 10 segundos de cuesta después de los trabajos largos ahí empiezo a extender las cuestas esto está dentro de una filosofía y un sistema de entrenamiento hago intervalos en cuestas entonces desarrollo la fuerza y los sistemas energéticos propios de la carrera en la cuesta él ama el entrenamiento en cuesta y utilizo entrenamientos interválicos cortos si usted se pone a analizar lo que él me dio hace un tiempo aplicado a esto él en todo momento alterna trabajos largos y suaves con trabajos de fuerza e intensos y cortos con los trabajos de fuerza intensos y cortos estimula el componente rápido del VO2 y con los trabajos largos y sostenidos estimula el componente lento del VO2 pasado esta etapa de los 4 años donde dice yo todavía no me meto en este si bien el deportista va mejorando no tiene sentido que yo me meta a encerrarlo en intensidades específicas todavía en trabajos muy específicos entre el año 5 y el año 7 de entrenamiento sigo aumentando la distancia el volumen general de la semana a correr ya comienzo a realizar carreras más rápidas dentro de las carreras de fondo del fin de semana entonces utilizo las carreras progresivas por ejemplo una hora corriendo a 4 el 1000 y después 15 minutos corriendo a 345 o 330 y eso progresivamente lo va aumentando hace carreras cerca y por arriba del umbral de la potencia crítica o de la velocidad crítica y se enfoca mucho en lo que son los 10 kilómetros y los 21 kilómetros y entrenamientos a velocidades mucho más exigentes o sea ya empieza a incorporar elementos de los 3000 de los 1500 de los 800 pero una vez que es una muy buena base de velocidad de fondo y indirectamente de entrenamiento de componente rápido y componente lento del VO2 ya en esta segunda etapa entre los 5 y los 7 años él lo que hace ya empieza a generar series o construir series donde vos te ves obligado constantemente a forzar los mecanismos de la cinética del consumo de oxígeno estoy hablando de consumo de oxígeno porque es el tópico de hoy de esta misma serie nosotros podemos analizar otras variables que se están entrenando pero hoy porque nos estamos acercando a esto y después de los 8 años en adelante que ya si hay un incremento y un aumento muy marcado de las cargas específicas de entrenamiento dice se alcanzan los mayores volúmenes de entrenamiento que puede alcanzar el deportista ya los fondos ya no son fondos suaves sino que son casi siempre son fondos muy exigentes con cambios de ritmo diferentes variaciones las carreras umbrales ya empiezo a trabajar intercambio de intensidades con respecto a ritmos de 10 de 21 y de 42 kilómetros constantemente y todo eso en relación a la velocidad y la potencia crítica y obviamente trabajo mucho ritmo específico de competencia hacia la prueba final a la que nos vamos a dirigir entonces si uno observa todo este ciclo de formación que va más o menos cada 4 años uno va viendo que primero se encarga de desarrollar los elementos anatómicos funcionales del consumo máximo de oxígeno y del componente lento y rápido después los va integrando en una segunda fase y en la última fase ya los va trabajando en componentes cada vez mucho más específicos entonces moraleja y esta es una frase que leí ayer de un analista de historia los procesos tienen objetivos no plazos vuelvo a repetir los procesos tienen objetivos no plazos el desarrollo del componente lento y el componente rápido del B2MAC que nos permite después delinear junto con la potencia crítica y la velocidad crítica y el FTP y todos los umbrales los diferentes dominios de intensidad que es el próximo paso que vamos a ver se desarrollan en forma gradual se desarrollan en función a la respuesta del atleta y a su historial de entrenamiento no son cosas que pueden establecerse por tiempos pactados la biología no responde de esa forma la biología responde en forma errática en cada uno de nosotros entonces entiendan eso que nosotros ofrecemos entrenamientos o cargas de entrenamiento en función a lo que necesitamos que el deportista desarrolle para poder lograr sus objetivos y que eso está también en relación a la experiencia que tenga este deportista y a la cantidad de volumen absorbido por este deportista a lo largo de su carrera ya sea novel intermedio o un deportista experimentado espero haber sido claro con este elemento porque es clave para mí para entender lo que viene junto con todos los capítulos anteriores que hemos desarrollado y ya saben cualquier duda pregunta consulta la mesa de debate está abierta para todos nosotros cuídense mucho y nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!